Con la construcción de la nueva UCI, lo que hemos hecho ha sido aumentar en un 70% las camas de cuidados intensivos, que esto va a ser muy importante de cara al tratamiento de los pacientes, de tal manera que hemos conseguido nuestro objetivo principal, que no es otro que la medicina intensiva centrada en el paciente y la familia. Y esto se ha hecho a través de la ampliación a 24 boxes, 24 boxes que todos los pacientes van a estar individualizados con luz propia, luz natural y con unos boxes donde las puertas están automatizadas, siempre procurando la confidencialidad de los pacientes. Y se ha hecho con la máxima tecnología, las alarmas en vez de ser sonoras serán lumínicas, esto hará un ambiente mucho mejor de trabajo y también para el descanso de los pacientes y cuenta con la mejor tecnología de visualización, tanto dentro como fuera de las habitaciones de los pacientes.